Iglesia de San Agustín El primero de 1551, doce padres agustinos hacia su entrada solemne a la ciudad de los reyes. La gente los consideraba poco menos que santos. Hacia tan solo 16 años que la ciudad se había fundado y ya se había llenado la ciudad de gente. Pero sobre todo, de religiosos que como era común, querían construir sus iglesias, conventos y casas. Como la mayoría de grandes órdenes religiosas en la ciudad, a los agustinos se les ofreció toda una de esas grandes manzanas en las que la ciudad se dividió desde su fundación. Allí hicieron iglesia y convento, con diferentes claustros al que pusieron por nombre Nuestra Señora de la Gracia. Se coloca la primera piedra de la iglesia en 1574 y a principios del siglo XVII ya se hallaba construida en su forma más simple. Sin embargo, distintos eventos fueron transformando a la misma. Tanto cataclismos como guerras. En el terremoto de 1746, que asoló Lima, se cayó la torre derecha. En la Guerra Civil de 1895, un cañonazo hirió de muerte a la otra torre que tuvo que ser demolida. Aunque con varias remodelaciones, la portada retablo de su fachada, que fue inaugurado en 1712, es prácticamente la misma. Es una portada de un estilo muy barroco, llamado churrigueresco, y contiene unas hermosas columnas salomónicas casi únicas en la ciudad. Las otras están en la portada de la iglesia de la Merced, con vides y enredaderas que trepan por ellas. En la hornacina central está San Agustín de Hipona, pisando las cabezas de algunos herejes. En la calle lateral existe una portada, hoy clausurada, de estilo renacentista que es la más antigua que ha quedado la ciudad de aquella época. Por dentro, la iglesia sufrió un recorte grosero después de su remodelación a principios del siglo XX. Se la achicó en profundidad, la parte antigua permanece aún en la parte trasera, y sus altares laterales fueron todos modificados. Pero quedan aún algunas joyas importantes, como la sillera del coro de Bello Tallado, su antesacristía con techo mudéjar, entre otros múltiples ejemplos. Pero la obra que más ha impactado a la Lima ha sido la estatua de la muerte de Baltasar Gavilán y que se sacaba en procesión en Semana Santa, y causaba verdadero arrepentimiento y miedo entre los fieles. San Agustín es un hito en Lima, y tanto su iglesia como su historia es un patrimonio para nuestra ciudad. Iglesia de San Agustín. Nuestra Lima del Bicentenario.